La reforma del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es una propuesta que busca beneficiar a las familias más desprotegidas, a los que menos tienen. Busca que pague más el que más gana. Por eso, en nuestro partido, el PRI, siempre hemos sido congruentes. Y como lo hicimos en el pasado, lo sostendremos en el presente. No al IVA en alimentos y medicinas, no al IVA en colegiaturas, no al IVA en rentas o hipotecas de vivienda. Y también, en nuestro partido, el PRI, respaldamos la eliminación de dos impuestos que han afectado a los mexicanos. El impuesto empresarial de tasa única, el YETU, y el impuesto a depósitos en efectivo. Por eso, con esta reforma hacendaria, también se implementarán programas sociales como la pensión universal para todos los adultos mayores de 65 años de edad. También existirá un seguro contra el desempleo. Y existirá una educación de mejor y mayor calidad, con escuelas de tiempo completo. En el PRI trabajamos por tener las reformas que se necesitan para mover a México. ¡Gracias! ¡Gracias!